Autoridades vinculan a proceso a tres elementos estatales por tortura agravada en contra de un menor de edad. Se sabe que los policías lo habrían golpeado y ahogado a fin de obtener información sobre otras personas. Por tortura agravada en contra de un menor de edad, policías estatales de Puebla están en prisión. La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a los elementos estatales Heriberto M., Ester M. y Pedro M. El pasado 6 de enero del 2020, un menor de edad estaba en un campo de la localidad de San Juan Tejupa, en el municipio de Atchicihuacán, cuando sin justificación fue detenido por las personas imputadas. Presuntamente los policías le dieron toques eléctricos, lo golpearon y ahogaban al adolescente con la finalidad de obtener información sobre otras personas. Con el seguimiento de la denuncia y la solicitud realizada por la Fiscalía, la Autoridad Judicial libró orden de aprehensión en contra de las tres personas servidoras públicas, por lo que agentes investigadores los detuvieron el 5 de abril del 2022. En audiencia, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos consiguió que la Autoridad Judicial pronunciara auto de vinculación a proceso, por lo que deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria.